Mi nombre es Alejandro Solano Rodríguez, conocido como Mandarina, tengo 28 años y mi estilo de combate es Gracie Jiu Jitsu. Pues, ¿qué piensas de este torneo de los mejores competidores de MMA aquí en Costa Rica? Este, va a ser un torneo fuerte en el cual la preparación es lo más importante. El vencedor va a ser el que esté mejor preparado, no va a ser un torneo donde se va a especular, va a tener una condición física muy notable. Pues, si usted tiene la más experiencia en lo que es el record, 3 ganadas, 0 pérdidas, ¿usted cree que eso es una ventaja en este torneo? Bueno, al ser el más experimentado, no me hace más que otro. Todos los combates, a mis 3 combates han sido diferentes, los 3 combates he ganado de diferente manera, por lo cual no hay un combate igual a otro. Bueno, voy a enfrentar nuevamente seguro a uno de mis primeros oponentes, ha superado bien y hay muchos que han venido superando y superando, entonces va a ser, como digo, va a ganar el que esté más preparado y que cometa los menores errores, es el que va a vencer. Si usted tiene que escoger un competidor en la primera ronda, ¿quién le escogería? En cuanto a escoger un competidor, nunca pienso en el rival. Siempre pienso en mí primero, estar 100% preparado y no importa si es el más fuerte o el más débil, siempre voy a luchar como que fuera el máximo. Puedo estar con una lesión que no voy a permitir que eso me haga creer que él es menos. Siempre voy a esperar que sea el más fuerte y voy a luchar como que es el más fuerte. ¿Qué piensa su fuerte en esta disciplina MMA? Para mí la base del MMA, para ser un competidor MMA es el Jiu Jitsu, sobre todo el Gracie Jiu Jitsu. Esa es la base para mí. De ahí parto todo lo demás, más fundamentos. Hay que ser un peleador completo, pelear arriba, pelear abajo, pero si usted no pelea abajo, no puede ser un peleador de MMA. Y gracias al Gracie Jiu Jitsu y a mi entrenador acá en Costa Rica, Sino Machado, he logrado tener ese gran nivel en el suelo que todavía me falta mucho, pero sé que voy a llegar a tener muchísimo más adelante. Y eso es mi base, esa es la competencia, o sea, dominar abajo para poder controlar todo lo demás. ¿Qué piensa de lo que estamos haciendo con el CRF Fights y la MMA como promoción? No, me parece muy bien, gracias a que está esta nueva organización CRF Fights, ya está dándole publicidad a peleadores que hemos querido surgir. Esperamos que haya patrocinio, porque realmente hay que ser un peleador competitivo, pero si no se tiene el patrocinio, no se tiene la importancia como son los implementos, la alimentación, que es lo que necesitamos. La organización está muy bien, pero nosotros necesitamos tener un respaldo tanto para ellos como para nosotros para dar un mejor nivel. Si queremos exigir nivel de competitivo, necesitamos peleadores competitivos y necesitamos que nos den ese patrocinio para tener todo el nivel. O sea, un atleta tiene que ser 100% igual a la organización. ¿Qué quiere decirle a todos los costarricenses de este torneo el primero de diciembre? No se pierdan estos combates que van a haber. Va a haber corazón, va a haber sangre, va a haber dolor, pero va a haber mucho, 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 mucho coraje y va a ganar el que tenga realmente el corazón grande. Ese va a ganar.